Aunque a Irina Baeva parecen resbalarles las críticas por su relación con Gabriel Soto, miles de personas no han olvidado lo sucedido con Geraldine Bazán y hasta la bautizaron con el nombre de Irina Panini. A pesar de que la actriz compartió que ella y su novio tenían grandes noticias que compartir, fueron los comentarios de quienes los odian lo que se llevaron los titulares. Así de felices y emocionados estamos por esta sorpresa que les tenemos. Espérenla pronto. Gracias a todo el equipo por hacer lo posible en estos tiempos complicados. Y a mi cómplice más hermoso, Gabriel Soto, escribió Irina Baeva en Instagram. Sin embargo, los seguidores se volcaron sobre la actriz y la supuesta infidelidad que ambos han negado en respectivas ocasiones. Irina Panini. Esto también se está haciendo viral. Felices mientras les dure. El dure aún no llega y tiene su nombre y apellido. Así que suerte, Soto. El karma no perdona. Eres una infeliz. Son algunos de los comentarios que se leen.